Hola, Berto. Oye, una cosa, un tema que me quita el sueño, me preocupa muchísimo, como puedes ver. Que dice que nadie pasa de la una de la tarde a las doce. O sea, una hora menos a las once en Canarias. ¿No has enterado de eso? Esto es impresionante, como noticia, ¿no? Hay un antes y un después. El nadie a las doce. ¿Estás al tanto del tema? Dime algo, porque esto es un sin vivir. Ah, sí, sí. No te has enterado. A mí me lo dijo el otro día. Salí de casa el otro día y me encuentro un tipo en la puerta y me dice oye, que el nadie ahora va a las doce, los sábados. Y yo le dije una mierda para ti. A mí no me tienes que decir tú cuando trabajo. Y le pegué una hostia con un palo que lo reventé ahí, ahí, en la puerta de mi casa. Y era el jefe de programas de la SER. Que como yo no me daba por avisado, porque me habían enviado mails y llamadas y tal, y yo pues había venido a él. Y ahora ya me ha enterado. Pero ya te digo yo que si volver a cambiar la hora, ese no viene. Pero sí a las doce, a las doce. Estás ahí precioso en el sofá, ¿eh? Parece que te has quedado un poquito... Te has tirado un acantilado también y no había agua. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. ¿Habréis notado un estruendo de pájaros? Son las cotorras. El asodio. Sí, sí, ya he escuchado, ya tienes un problema ahí con los pájaros. ¿Habéis escuchado en mi parte del vídeo, que se escuchaba en platos? Es mi familia que está rompiendo la vajilla. ¿Podéis seguir? Ahí, ahí. Que no quede ni uno. Pájaros. Pájaros. Pájaros.